Este sábado, primero de octubre, primero de octubre, continúa el campeonato de la U-20 del alto rendimiento, cancha de agua caliente, agua caliente, once de la mañana, once de la mañana, Puerto Golfito FC, filial de Cartago, versus consultans, consultans, tfcartagodigital.com Recuerden, once de la mañana, este sábado, primero de octubre, cancha de agua caliente, vívalo, disfrútelo, en directo, a través de las diferentes plataformas de tfcartagodigital.com punto com, punto com, los esperamos.